Si buscas comodidad, espacios inteligentes que estén distribuidos de manera estratégica, además rodeado de la naturaleza, pero con acceso directo a la ciudad y para por supuesto quienes quieran vivir una mejor vida familiar, Inmobiliaria Sinergía pensó en ti. Es por eso que construyó un proyecto que no te puedes perder, Condominio Taikien, un espacio natural en medio de Chicureo. Vamos a ver. Esta increíble casa puede ser tuya, acércate a su sala de ventas y conocerás todos sus beneficios. ¿Cómo llegar? Es muy fácil, por las principales rutas concesionadas donde podrás tener accesos rápidos y muy seguros. Toma lápiz y papel para que anotes esta dirección y no te muevas de nuestra sintonía porque ahora vamos a conocer esta verdadera maravilla. ¿Vamos a ver la casa? Por favor, pasen, pasen. Les presento una de las 67 casas de este exclusivo condominio. Esta es la más económica y cuenta con tres amplios dormitorios con piso flotante, tres baños con cubierta de mármol y porcelanato en muros y piso. Escalera con finas terminaciones, mamparas de acceso, cocina con porcelanato en piso, cubierta de cuarzo y full equipadas, con espacio para comedor de diario. En Condominio Taikien, cada espacio de tu casa está pensado para que disfrutes con tu familia o con tus amigos. Acércate aquí a su sala de ventas y por solo 5.790 unidades de fomento podrás disfrutar junto a Inmobiliaria Sinergía. ¿Te imaginas tener esta terraza en tu patio? Estamos en la casa más grande del condominio, de 140 metros cuadrados, con terrenos de hasta 560 metros cuadrados. Todas las casas comparten características similares y terminaciones de igual calidad, pero varían en tamaño, distribución y orientación. Y por si no lo sabías, el concepto Mundo Green, exclusivo de Sinergía, te permite considerables ahorros energéticos y fomenta el cuidado integral del medio ambiente. Ya te mostramos las casas, las áreas verdes, las zonas de esparcimiento, pero lo más importante, que Condominio Taikien está muy cerca de la ciudad, a pesar, por supuesto, que se respira un aire limpio muy distinto. Además, te permite estar cerca de colegios, clínicas y supermercados. ¿Para qué? Para vivir en un entorno mucho más agradable y entretenido. Acércate a tu sala de ventas ubicada aquí y podrás ser el feliz propietario de una maravillosa casa del Condominio Taikien, de Inmobiliaria Sinergía. Espacios bien pensados para ti.